amigos hoy nos encontramos en la alquetzala guerrero hoy en su fiesta en honor al santo patrón san agustín a continuación les presentaremos a la banda la dinastía marcelo que estuvo tocando durante lo que fue el baile de los toritos de dulce si te gusta este vídeo no olvides comentar y compartirlo para que más personas conozcan cómo se viven las fiestas en diferentes pueblos a los que vamos a grabar para todos ustedes y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!